Bipi, dale suave cuando va Bipi, dale suave cuando va Dime a tu gato, dime a tu gato, dime a tu gato, dime a tu gato que yo no corro con feca, Dime a tu gato que yo no corro con feca, y ando con el foco que lo rompo en discoteca. Dime a tu gato, 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 Yo quiero la combi completa Baila bomba reggaetón Definitivamente y sin dudas Volviendo a marcar Antonio Ben Fede Rodríguez DJ Castones y pies